Hola, te saluda Andy Groth y te doy la bienvenida a un nuevo video para ayudarte a despertar riqueza y crecimiento en tu vida, en tu familia, en tu proyecto de vida, que espero que te resulte de muchísima utilidad y en este video vamos a ver 25 formas de dinero o de riqueza para que puedas despertar o puedas crecer con tu proyecto de vida, con tu comunidad y con tu familia. Te doy la bienvenida, suscríbete a este canal, deja un buen like y enciende la campanita de notificaciones para estar al pendiente de los siguientes videos que pueden ayudarte a despertar riqueza y crecimiento. Una de las cosas que descubrí a lo largo, que he descubierto a lo largo de mi carrera y que descubrí también en múltiples eventos de dificultad es que muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas batallamos justamente porque no existe una visión clara de cuáles son aquellas cosas que deberíamos trabajar o cuáles son aquellas cosas a las que deberíamos dedicarle tiempo y esfuerzo y trabajo duro. La gran mayoría de personas piensa que el trabajo duro solamente está conectado con poner esfuerzo físico en lugar de poner un esfuerzo o un trabajo duro más al interior nuestro. Es decir, trabajar más duro contigo mismo que trabajar más duro con tu cuerpo, con tu físico. Así que en este video te voy a compartir 25 cosas que van a ayudarte a despertar riqueza y crecimiento justamente porque este canal, este espacio no solo tiene el propósito de despertar riqueza y crecimiento en las personas sino que tiene también el propósito de ayudar a que las personas puedan construir una mejor relación con el dinero, a que las personas puedan también disfrutar cómo hacen ese dinero porque muchas personas batallan justamente con el dinero o con actividades que no disfrutan hacer, que no sacan el potencial que todos los seres humanos traemos desde que nacemos aquí adentro. Así que espero que te resulten de muchísima utilidad y arranquemos. Vámonos con las 25 formas de dinero y de riqueza con las que puedes construir una mejor relación con el dinero y también poder disfrutar el cómo haces cada vez más dinero y más crecimiento. Forma de riqueza o de dinero número uno, tus dones o tus talentos, esas cosas que traes desde que nacemos todos los seres humanos, esas luces y esas sombras que traemos todos los seres humanos, descubrirlas para pulirlas y trabajarlas todos los días es una fuente de riqueza y es una fuente de crecimiento. Muchas de las personas no las hacen conscientes o no ven de qué manera pueden ellos detonar o despertar más riqueza y crecimiento y ese es uno de los primeros trabajos quizás más importantes que tenemos todos los seres humanos. Desafortunadamente el sistema educativo mata muchísimos dones y muchísimos talentos justamente porque el sistema está diseñado para hacer educación en masa o hacer educación al por mayor en lugar de trabajar cada vez más esos dones o esos talentos que son únicos en cada ser humano, que son únicos en cada persona, que de una o de otra manera provienen de esa luz y de esas sombras que todos los seres humanos traemos. Así que explorarlas y trabajar cada vez más duro contigo mismo en el entendimiento de tus dones, de tus talentos, de tu luz y de tu sombra para ayudarte a despertar más riqueza y crecimiento. Fuente de riqueza y de crecimiento número dos y quizás es una de las más importantes que puedas llevarte en este video particular, es la de tu inteligencia espiritual, de tu conexión con la magia del universo, tu conexión con la magia de tu ser y de tu espíritu, tu conexión con la magia de Dios. Algunas personas lo hacen a través de una religión particular, algunas otras personas lo hacemos a través de un camino, un recorrido completamente distinto de espiritualidad sin estar necesariamente conectado a una religión. Inteligencia espiritual es justamente también esa renuencia a crear efectos adversos en el mundo o en la vida de las personas y es también esa posibilidad de permitirte trascender, de trascender tu propia mente, de trascender lo que por naturaleza o por inercia tu mente suele producir, que suele producir claramente tu mente. Es allí donde se alberga el sufrimiento, el dolor, el miedo, donde se alberga también esa proyección de ansiedad hacia futuro o esa culpa que te estanca en el pasado y el entendimiento de tu inteligencia espiritual es también ese entendimiento de ponerte aquí y ahora, aquí en presente y ahora. Fuente de riqueza número tres, tu inteligencia emocional y es esa capacidad de poder observar tus emociones justamente a través de tu propio ser, a través de esa inteligencia espiritual tener la capacidad de notar que dentro de ti existen dos personas, uno que es tu mente, que es donde básicamente suceden las emociones, los pensamientos y otro que es tu ser, que es justamente esa gran fuente de riqueza que a todos los seres humanos nos conecta. Justamente la inteligencia emocional es tener esa capacidad de poder observar tus emociones para eventualmente gestionarlas de una forma que te permita producir cada vez más riqueza y crecimiento. Fuente de riqueza número cuatro, tu mentalidad. Ya vamos una capa más arriba después de haber pasado esa capa de inteligencia espiritual, esa capa de inteligencia emocional. Vamos ahora con la adquisición de esos conocimientos prácticos y útiles que te resulten valiosos a la hora de ejecutar lo que tu corazón te está diciendo, lo que ese espíritu y ese ser está demandando que eres como instrumento de Dios, como instrumento que eventualmente tiene la labor de construir riqueza y crecimiento en el mundo y en la vida de las demás personas. ¿Cuáles son esos conocimientos que vas adquiriendo para poder eventualmente usarlos en la construcción de lo que te dicta tu ser, de lo que te dicta tu espíritu y tu corazón? Fuente de riqueza y de crecimiento número cinco y es claramente la salud. Vamos una capa más arriba, ya nos vamos a esa parte física y material. Es tu salud claramente qué haces, qué actividades realizas para poder mantenerte con energía, para poder mantenerte con vitalidad y claramente con salud. Sin salud difícilmente podremos construir cada uno de los sueños que tengas albergados ahí en tu corazón. Con salud podemos construir cada uno de los proyectos y sueños que nacen de nuestro corazón, que nacen de nuestro talento y de nuestros dones y ese ser espiritual. Fuente de riqueza y crecimiento número seis, inteligencia social. ¿Qué tan capaz eres de poder crear esas conexiones de valor con otras personas, con la vida de otras personas para poder construir en equipo, para poder eventualmente realizar riqueza y crecimiento en equipo y en comunidad? Fuente de riqueza número siete, tu inteligencia financiera. Y ahí es, ¿qué tan hábil eres con el dinero? ¿Qué tan buena relación y conexión tienes con el dinero? ¿Cuáles son esas emociones y esos pensamientos que permites que tu mente albergue relacionadas con el dinero? ¿Es una fuente de maldad o es una fuente positiva de riqueza para que eventualmente no solo puedas vivir tu mejor, sino que también puedas llevar tus dones y tus talentos a una escala mucho mayor, para poder servir a las personas a través de tus dones y de tus talentos, el dinero como un instrumento y como una llave para abrir una mayor escala o un impacto de mayor escala de forma positiva en la vida de las demás personas? Fuente de riqueza número ocho y aquí estamos ya en el plano material y es justamente el tiempo. ¿Qué tan hábil eres para poder gestionar de manera estratégica e inteligente el uso de tu tiempo? Porque al final de cuentas el tiempo es un activo limitado. Después de que lo usas, lo inviertes o lo gastas, no tienes posibilidad para poder volverlo a recuperar. Así que ¿qué tan hábil eres para poder gestionar el tiempo de vida que tienes con este cuerpo que claramente es un vehículo solamente de tu espíritu y de tu propio ser? Fuente de riqueza y de crecimiento número nueve, estoy hablando del cash y de las divisas y fíjate que cada vez vamos del núcleo de quizás lo más importante que tienes para despertar riqueza y crecimiento a lo más superficial y lo más físico y material o instrumentos con los que eventualmente puedes apalancar esa riqueza y ese crecimiento y estoy hablando de las divisas o el cash. Fuente de riqueza número diez y esta sí que me emociona muchísimo porque la entiendo como el siguiente paso evolutivo del dinero y de la propiedad a través de la tecnología que le respalda. Estoy hablando de Bitcoin y de Blockchain. Esta es otra fuente para poder despertar riqueza. El crecimiento es un instrumento de valor. La entiendo como la siguiente fase evolutiva del dinero y de la propiedad. Número once, estoy hablando de las altcoins. Ya que pasamos, hicimos un pequeño repaso por Blockchain, por Bitcoin. Ahora vámonos a las altcoins que para mí particularmente, algunas de esas altcoins representan básicamente la transformación y las soluciones que van a ocurrir en múltiples industrias y categorías. No como un medio de especulación, sino como un medio con el cual van a poder producirse cambios y transformaciones importantes y relevantes en múltiples industrias. Fuente de riqueza y de crecimiento número doce, estoy hablando de los NFTs. Los NFTs, sus siglas en inglés son Non-Fungible Tokens o Tokens No Fungible. Básicamente y sencillamente que es un NFT, es el siguiente salto evolutivo de la propiedad. De cómo demuestras la autenticidad y la propiedad de tu casa, de tu carro, de tu identidad, de tu información, de cualquier cosa que puedas apropiar. Fuente de riqueza y de crecimiento y esta particularmente es una de las formas o vehículos que han construido muchos millonarios en el mundo. Estoy hablando de los bienes raíces. Los bienes raíces entendido como un activo, un bien limitado. La tierra al final de cuentas y el espacio de la tierra es limitado. Muchas de las personas han construido riqueza y crecimiento a través de los bienes raíces. Recuerda, un bien raíz en donde tú no lo habitas, sino que es un bien raíz que te produce ganancias o que te pone dinero, tiempo y tranquilidad en el bolsillo. La gran mayoría de personas comete el error o piensa que su activo más importante, que su propiedad, que su apartamento, que su casa, donde la habitan es un activo y la verdad es que nos recuerda que un activo es todo aquello que pone tiempo, dinero y tranquilidad en tu bolsillo y un pasivo es todo aquello que saca tiempo, dinero y tranquilidad de tu bolsillo en algunos casos. Claramente una casa, un apartamento no te va a sacar tranquilidad, sino que te va a dar tranquilidad. Sin embargo, si te saca dinero, te saca tiempo, eventualmente lo habitas. En cuenta de enriquecedor y crecimiento, estoy hablando de las inversiones en bolsa, inversiones en acciones y cuando hablamos de inversiones, aquí quiero hacer una distinción importante y es que invertir significa poner dinero o ahorros en el largo plazo a años o a décadas que es muy distinto a especular con acciones. Especular con acciones ya lo reconocemos bajo el concepto del trading mismo, así que invertir en acciones en el largo plazo es despertar riqueza y crecimiento. Fuente de riqueza y crecimiento, pasemos ahora al trading. El trading es justamente esa posibilidad de poder especular o de poder comerciar. Imagínate que estás comprando y vendiendo algún artículo particular, compraste más barato, vendiste más caro. Eso es el trading, es básicamente comerciar con contratos o con títulos de papel que representan una acción o que representan la posibilidad de comprar una acción. El trading es otra fuente de dinero y de crecimiento. Fuente de riqueza número 16 y esta también emociona muchísimo y son las ventas. Las ventas, recuerda que soy una de las personas que piensa que todos por naturaleza somos vendedores. Te aseguro que si te pregunto sobre las cosas que más te apasionan, me estarías vendiendo un producto, un servicio o incluso una idea. ¿Cuál es la gran diferencia de los vendedores extraordinarios? A algunos claramente se les da de forma natural, pero la gran diferencia es que todos los seres humanos traemos un talento instalado llamado ventas, pero aquellas personas que se dedican a profesionalizarlo y a pulirlo y con disciplina trabajarlo llegan a ser extraordinarios vendedores. A ver, ¿en cuál vamos? Fuente de dinero y de crecimiento número 17. Estamos hablando de los ETFs, estos fondos indexados que representan o que agrupan las compañías más importantes y relevantes de un país o incluso del mundo. Fuente de dinero y de crecimiento número 18. Estoy hablando ahora del arte. Es el lugar donde muchas de las personas ponen su dinero o resguardan su dinero, sus activos, su patrimonio, justamente para atravesar épocas de crisis. Las personas con grandes capitales generalmente suelen poner dinero en este tipo o en esta categoría de riqueza llamada arte, justamente con el propósito de atravesar las crisis. Fuente de dinero y de crecimiento número 19. Y ahora estoy hablando de los metales o de los commodities. Aquí hablamos del oro, de la plata, del litio, del café o de cualquier otro commodity, incluso el petróleo claramente. Son formas de dinero y de crecimiento. Históricamente el oro ha sido uno de los metales en donde se ha puesto como reserva de valor. Hace parte incluso de esa historia evolutiva del dinero. Sin embargo, por eso es que también me emociona en parte Bitcoin, porque justamente para poder tener oro claramente se necesita hacer minería, algo que eventualmente ha producido destrucción en el planeta. Pero Bitcoin puede convertirse en esa reserva de valor. Sin embargo, te quería dejar también esta fuente de dinero y de crecimiento número 19, metales y commodities. Fuente de dinero y de crecimiento número 20. Fuente, ahora hablamos de los bonos, esos bonos o esa forma en la que tú, a través de tu dinero, decides prestarle bien sea a una empresa privada o decides prestarle dinero al Estado mismo. A través de esos bonos puedes obtener un rendimiento en el mediano, en el largo plazo. Fuente de dinero y de crecimiento número 21. Estoy hablando ahora de tu conocimiento que compartes a través de un libro o a través de un artículo. El libro es una forma de riqueza y de crecimiento porque justamente estás compartiendo tus conocimientos, tus experiencias y estás compartiendo también cada uno de esos aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida y que eventualmente puedan resultarle de utilidad a otras personas para ayudarles a ahorrar tiempo o ayudarles a ahorrar dinero. La propiedad intelectual a través de un libro es otra forma de dinero, de riqueza y de crecimiento. Fuente de dinero y de crecimiento número 22. Ahora hablamos de las nuevas tecnologías con las que puedes justamente manifestar tu propia riqueza, tus dones, tus talentos, tus aprendizajes y conocimientos. Estoy hablando de un canal de YouTube o de cualquier, incluso otro canal, tus conocimientos y aprendizajes son canales que pueden ser eventualmente monetizables y que pueden ayudarte a traer dinero con el propósito de seguir aumentando el impacto en la vida de las personas. Número 23. Estoy hablando ahora de las licencias. La licencia es básicamente esos derechos de propiedad que tienes generalmente sobre algún intangible, sobre alguna canción, sobre alguna propiedad intelectual, sobre alguna marca particular. Fuente de dinero y de crecimiento número 24. Ahora hablo de las patentes. Cualquier invención que pueda resolver algún problema particular en la vida de las personas o en el mundo mismo puede ser patentada y esta es otra fuente de dinero y de crecimiento. ¿Qué soluciones traes aquí en tu corazón, en tu mente, a través de ese conocimiento que puedas desarrollar y que puedan ayudarnos a nosotros como seres humanos a vivir mejor? Fuente de dinero y de crecimiento número 25. Y esta es la última son los coleccionables. Muchas personas justamente comercian con coleccionables deportivos, con coleccionables de carros, con coleccionables de múltiples categorías o universos que eventualmente pueden ayudarte a despertar riqueza y crecimiento. Y esas son las 25 formas. Espero que te hayan sido de muchísima utilidad, que te hayan resultado como un pequeño orientador en el camino de construir riqueza, de construir crecimiento para tu vida, para tu familia, para tu comunidad. Te doy las gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que de verdad el tiempo de vida que dedicaste en este espacio, en este canal, en este video, te haya resultado de muchísima utilidad. Recuerda, soy Andy Gross, me encantó saludarte, me encantó compartir contigo estos aprendizajes. Nos vemos en un próximo video para despertar más riqueza y más crecimiento.